Música Esto que el otro salud, traigan la otra cerveza Dos campesinos brindaban, sentados en una mesa Habían cerrado un negocio, que les dejó mucha feria Ser presumido no es bueno, las envidias siempre salen Como a la quinta cerveza, Pancho dijo a su compadre Voy a quedarme el dinero, voy a partirte la madre Los pleitos son por mujeres, por dinero y por el vino No quiero pelear contigo, dijo el compadre Gavino Dame mi parte y me voy, o a ti mismo nos morimos Él llevó un salón para toda la gente de la sierra Y arriba la gente de Guaranchi, puro Sinaloa Que les costaba a los dos ver repartido el dinero Por entrar a la cantina los ánimos se encendieron Los compadres se mataron, ninguno gozó el dinero Las viudas que son comadres, cada una agarró su parte Sepultaron los esposos, se pusieron a rezarles Viven solas con sus hijos, en un rancho por Guasabel